DJ Christian Mix Con el sabor de la cumbia Cumbia calle Sabroso El DJ de la gran rumba DJ Christian Mix Cumbia, cumbia, cumbia calle Y esto es La fusión de la cumbia DJ Christian Mix Y esto es Cumbia calle Y la espalda, la espalda, la espalda, la espalda Más arriba Ven, 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 ven Música Música Por debajito, por debajito Sabroso Esto es Blanco DJ Christian Mix Música Cumbia, 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 cumbia calle El DJ de la gran rumba El DJ de la gran rumba DJ Christian Mix Música 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 Con el sabor de la cumbia Cumbia, cumbia calle Música Música Cumbia, 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 cumbia calle Música Y esto es La fusión de la cumbia Música 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 El DJ de la gran rumba DJ Christian Mix Música Música Y esto es Juvia calle Y les vuelve, les vuelve, les vuelve, les vuelve, les vuelve, les vuelve más arriba Música 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 De aquí, de allá, de allá, de acá Mami, dame tu cosita Por debajito, por debajito DJ Cristian Vicks